César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas. Hola, el tema de esta semana es das lo que eres. ¿Y por qué les he traído este tema? Porque hoy quisiera que reflexionáramos en el dar y recibir. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos nuestra vida y nos dejamos guiar por ciertas creencias que nos limitan en el dar y recibir. Y hoy quisiera que te preguntaras ¿Cómo aplicas tú el dar y recibir en tu vida? Primeramente, ¿cuáles son las creencias que tienes en tu vida sobre el dar? Porque a veces aprendimos que si doy demasiado me van a lastimar o si doy demasiado después me va a faltar o si doy de corazón Dios me va a regresar. Entonces hoy quisiera que te detuvieras y pensaras ¿Cómo me doy yo en mi vida? ¿Qué doy? No nada más con lo económico porque a veces es tal vez di un apoyo económico a un amigo, un vecino, a un pariente que lo necesitaba. Pero a veces también es el dar con el tiempo, con el consuelo, con la mirada. En todo nos damos. La ley del dar y al tú estar dando estás recibiendo. Siempre estamos dando y siempre estamos recibiendo. Pero hoy detente a reflexionar ¿Cómo es tu dar? ¿A quién te das y de qué maneras te das? Hay un pensamiento del Hoponopono que me gusta mucho que dice que hay que ser considerados con la vida para que la vida sea considerada con nosotros. ¿Qué puede darnos la vida si estamos sumergidos en malos pensamientos, odio, resentimientos, amargura, desconsideración con todos nuestros seres vivos? ¿Qué puede darnos si estamos en esa actitud de agresión en los demás? Y es que ¿qué podemos esperar que nos devuelva la vida si nuestra actitud desconsiderada persiste en nuestro comportamiento? ¿Qué podemos esperar recibir si lo que estamos dando nosotros es crítica, es agresión, es todo eso negativo? Yo por eso quiero invitarte hoy a que tú reflexiones y digas en mi vida ¿de qué manera me doy? ¿Y de qué manera me abro a recibir también? Porque a veces nos llegan las cosas y nosotros solitos decimos no, 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 no me des porque luego te voy a tener que dar. No, la vida es un regalo, hay que aprender a soltar, a confiar, a confiar en las mismas leyes de Dios y del universo de que Dios viene a darnos, a regalarnos y a medida que yo esté dando, como diría el Dalai Lama, tú deja de preocuparte por lo que vas a recibir porque tú al estar dando la vida misma te lo va a traer. Y aquí hay una frase muy fuerte que hace unos meses me compartieron mi esposo, mi mamá y me vuelve a reconectar. Te mereces todo lo que hayas hecho a otros. Híjole, es fuerte, es una frase fuerte. Y dice, ¿y tú sabes si eso te da miedo o te da felicidad? Entonces, hoy quiero que tú te quedes con esta reflexión. ¿Qué es lo que yo doy? Y si lo que yo he dado tal vez es algo negativo, ¿cómo lo puedo reparar? Y que te enfoques en que lo que salga de ti sea para construir, sea para dar, sea para iluminar. Acuérdense, como diría Alejandro Jodorowsky y les acabo de compartir esa frase, que lo que tú des, no sabes si eso se va a convertir en la semilla de un gran árbol, que lo que tú des sea con todo tu corazón. Entonces, enfócate en esta semana en reflexionar cuál es esa semilla y de qué manera das esa semilla al mundo, de qué manera te das, te compartes, te expandes y que lo que, que se te quede esa frase, todo lo que yo doy también es lo que yo me voy a merecer. Entonces, que lo que tú des sea pura cosa maravillosa, porque al final, acuérdense que esto es una doy y regresa, doy y regresa. Entonces, da todo lo mejor de ti, todo desde el corazón. Gracias por reflexionar conmigo y que tengas una maravillosa semana. Nos vamos del otro lado del estudio. Gracias, María José. Y bueno, pues siguen llegando mensajes.